Ahí siguen de nuevo, de Feiza. Volvió de nuevo, tranquilo. Volvió de nuevo, ahí va. Ahí está sacando, ahí va uno de nuevo. Yo soy de nuevo. ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato! ¡Ey gato, ey gato! ¡Ey gato, ey gato! Otro tiro de nuevo Tranquilo Otro más de nuevo Ya abusado Mira, mira, mira El gato Suave, suave, suave Sobre el medio El medio Si crece en Dios todo es posible Puerta, si ventana, yo a ninguno Un tiro de medio Uno que mete y uno que falla Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Ay, bien Mucho a él Con el gato Mucho a él con el gato Ahí va, aliazada Ahí va, aliazada Ahí va, aliazada El gato Uno más de gato Emílio tiró Ya acabó Ya acabó Ganaron a Marín Y empataron a ser Un pelo green Una a una Ahí estamos Al caliente Tranquilo Cuánto a cuánto 6-3-5-4 6-3-5-4 75-63 Ganaron a Marín Se empató la serie 65-63 Ganaron a Marín A la playa de la playa La playa de la playa